En 24 meses de la administración de Mara Lezama, en Benito Juárez, los feminicidios y los delitos de violación incrementaron en un 300%. El abuso sexual aumentó de 188 casos a 266. La violencia familiar de 1.550 casos registrados en el 2019 a 2.427, según indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es totalmente inaceptable la falta de compromiso y desinterés de la actual administración municipal que cada día padecen las familias de Benito Juárez, una cifra que ponen al descubierto la total desatención del municipio. Y el crecimiento desmedido de delitos, principalmente contra las mujeres. Inconcebible la falta de empatía, compromiso y atención de la actual administración municipal dirigida por una mujer. Para atender la violencia de género, feminicidios, represión y violaciones en Franco Incremento. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Nos vemos en la próxima.